Yo me gozo, me gozo, me gozo, me gozo, este, viendo la creación de Dios, viendo la, 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 cómo se tomó el tiempo para crear cada cosa que nos dejó para que disfrutemos de ellas. Bendiciones de lo alto, mariposas. Un beso y un abrazo enorme. Esto lo estoy grabando hoy. El que les gustó a ustedes lo grabé ayer. Mi familia me ha estado llevando a diferentes sitios a grabarles contenido para que sean de su agrado y del mío, porque me agrado y me gozo al grabar contenido que a ustedes les pueda gustar. También que ustedes nunca han visto, igual que yo. Este es bien, bien alto. Miren, bien, 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 bien alto. Espero les guste, sea de su agrado. Yo voy a recoger de las cosas que él, como de sus semillas, verdad, de sus frutos. Mirenlas acá. Me voy a llevar unas cuantas para ponerla en un envase, eh, en un envase para que me sirvan de adorno y de recuerdo de haber venido aquí. Hoy creo que vamos para otro sitio a grabar otro contenido y nuevos árboles para el gusto y placer de todos ustedes. De ustedes y el mío. Ay, pero esos tienen, ellos es una colección tan hermosa de esos árboles. Y cada uno tiene como un patrón diferente. Tiene un patrón diferente, un patrón diferente. A mí me encanta mucho la naturaleza. Mira, este tiene la cara como un cocodrilo. No sé si ustedes se la alcanzan a apreciar. Pero para mí, tiene la cara en verdad como un cocodrilo o como un cerdo. ¿Cómo ustedes la observan? Como la de un cerdo cerdo o un cocodrilo. Ahí les dejo la pregunta. Ay, jejeje. Aquí hay unas cepas. Me gustaría saber de qué, qué nacían aquí. Para llevarme unas y sembrarlas sin saber de qué me va, de qué van a hacer ahí. Aquí hay otro que se parece a los que él ha estado. O bueno, no es que se parecen. Es de la misma, este, variedad de estos que tienen el tronco así tan precioso. Voy a hacerle zoom a la cámara para que ustedes lo vean. Está precioso. Entonces aquel, aquel tiene como unas divisiones. No sé si ustedes se la alcanzan a ver, porque no es lo mismo, pero son tan grandes. Es una variedad de pinos, porque los pinos tienen una variedad inmensa. Miren, 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 miren. Inmensa. Inmensa, inmensa. Mis hijos me dicen que tengan cuidado, porque a veces hay culebras. Este. Y uno no sabe si hay culebras venenosas para acá. Por donde yo me zambullo, me meto, me introduzco. Gocense un rato con esta mariposa voladora. Qué hermoso está ese. Déjenme abrirle el zoom para que ustedes lo vean de nuevo. Miren qué preciosidad. Es una preciosidad y él tiene unas divisiones diferentes a los otros. muy diferentes. Voy a ver si me acerco y le tiro la foto. Cuando acabe de grabar, estoy mirando hacia alrededor a ver si veo más troncos para grabárselos. Ya en este le grabé la mata de manzana que me encontré. Que me encontré. Como que yo me la voy a llevar. Oigan, qué lindo. Es una chicharra. Chicharra. No sé cómo ustedes le dirán en sus países, porque como la comunidad es grande y hay personas de todos lados. No sé cómo le dirán a ese insecto que se parece un poco como a una cucaracha. Como a una cucaracha. Tiene la intensidad muy grande esto. Como a una cucaracha y el pita. que se parece un poco como a una cucaracha. pero ellas se van rápido. Me enredé en una planta y me corté. No sé si la alcanzan a ver ahí. Pero no le puedo decir nada a los muchachos porque de una vez comienzan a pelear. A pelear. Mira, eso parece un libro. Un libro. No la quiero mover porque suena a que se van a despegar. Y no quiero dañar la... Este sí está despegado aquí. ¿Ve? Es como un libro. Tiene diferentes hojas. Parece que a través del tiempo que ella va va creciendo. Va echando esa curaza. Ay, es que es tan, tan hermoso, Dios. Es que yo estoy enamorada de estos árboles. Enamorada. Les voy a hacer zoom para que lo vean bien. Miren qué hermoso. Esto es una hermosura de árboles. Las combinaciones de los colores y de las texturas lo cogen los diseñadores de la naturaleza porque Dios dejó de todo para todos. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren qué belleza. De todo para todos. Miren, este las tiene más grandes, más anchas. Miren qué hermoso. A eso es que le voy a tirar la foto. Un beso enorme. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Gracias por comentar. Gracias, gracias, gracias a todos. Querida comunidad de mariposa DIY. Que DIY significa do it yourself. Hazlo tú mismo. Ya pronto comenzarán los tutoriales en mi canal. ¡Qué bella! ¡Wow! Miren qué bella. Ustedes la ven. No sé si es águila, si es un halcón. Miren qué linda. ¡Ja, ja, ja, ja! Bendiciones, mariposas. Como les decía, gracias por comentar, por compartir, por suscribirte al canal. Gracias, 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 gracias a todos por todo. Un beso enorme en la distancia. Y como les decía, ya comenzarán pronto los tutoriales. Pero me queda otro destino en la... ¿Cómo se llama? En el contexto de lo que es las vacaciones que estoy realizando con mis hijos. Este, miren este otro árbol. Ya me iba y miren este qué belleza. Este es una belleza. Este es hermano del que yo les mostré ayer. Que todos les gustó. Este es más pequeño. Y esto se llama dátiles. 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 Búsquenlo ahí en Google, en YouTube, donde ustedes quieran. Dátiles. Dátiles. Besos. Y gracias.